Hola, mi nombre es Cristian y el día de hoy quiero que me acompañes a Naván, un distrito en la provincia de Ollón, muy cerca a Lima. En esta parte del mundo, el pasado y el presente conviven en armonía. El cielo azul y el sol radiante hacen que Naván se convierta en una fuente de vida. En esta parte de los Andes, el tiempo está pintado de colores y la vista no hace más que deleitarse. Nos encontramos en Naván y hemos venido para la fiesta del agua. Justo hemos llegado el día 19 en la noche, estamos grabando esto porque el día principal va a ser el día de mañana 20 de noviembre. Pero como pueden ver acá, ya se encuentran preparando todas las cosas, las comidas que se van a repartir el día de mañana. Este es el plato de la jiquisha, ¿no? Jiquisha. ¿Qué ingredientes lleva más o menos? Consiste en que mayormente acá adentro la culpa de la carne del res, ¿no? Con su zanahoria, su apio, como podemos observar aquí. Y ahorita lo vamos a sacar también para desecharlo, para tenerlo listo ya para mañana, para servirlo. Las esposas de los comuneros o chuperas se encargan de preparar la chicha de jora, el caldo de mote y las zumitas. Uno de sus platos típicos es hacer la chapanita de maíz en mote y también del chuño. Los preparativos me tomaron por sorpresa y así pude participar de la chachapada. Un ritual que reúne a los comuneros y a la junta de regantes para pedirle a la madre tierra su permiso y bendición. En esta ceremonia, la hoja de coca y el aguardiente son las ofrendas principales para la mamapacha. Si estamos hoy día reunidos, estamos dando el pago a nuestros abuelos, que nosotros le llamamos, a la tierra. Hay que darle a la pachamama, hay que pedirle permiso. ¿Para qué? Para que no nos faça nada, tranquilo. Y esta fiesta que se hace es como un agradecimiento a la naturaleza. ¿Para qué? Para tener abundancia de agua. Y es muy posible que el día de mañana va a llover. Para mí es la mejor fiesta de Navajo. Es la integración de toda la comunidad, de todo el pueblo. La noche llega a su fin y las oscuras calles de Navajo se revelan ante nuestros ojos. El ambiente de fiesta ya se siente en el pueblo. ¿Qué tal gente? Estamos ya 20 de noviembre. Hoy es el día principal de la fiesta del agua acá en Navajo. Y estamos dirigiéndonos al local comunal, donde estuvimos ayer haciendo esta especie de ritual. Como pago a la tierra, estamos yendo a desayunar. Como podemos ver, toda la gente ya está desayunando. Están comiendo su caldo. Hay dos tipos de caldo que están repartiendo. Y es el tanacaldo, un caldo con carne desmenuzada. También están repartiendo el caldo de mote. La chucha de Navajo está hecha con maíz, habas, cebada y se lo va a servir. De ahí que se va a servir, pues se cuela y se le echa un cántaro, que le llaman cántaro borracho. Y ahí ya fermenta, ¿no? Como tú ya lo ves, ya tiene un saborcito, un punto ya. Ya está fermentado ya. Salud. Bueno, ya hemos desayunado acá, hemos tomado los dos caldos. Y ahora vamos a ir a la toma de agua que se encuentra en el cerro. Esta es la bosta, que es de la vaca. Esta orina es la vaca, cuando la orina ahí, está fresco, se seca con el sol. Y lo que hacen es voltearlo, guardarlo en un lugar, por ejemplo en esta piedra, para que se seque más. De ahí unos días, unas semanas más, si ya vienen con sus costales, la llevan ya para la leña, como leña. Los vaineros que limpian la acequia se van a la toma llamado Ucanacuta. Inician una reunión de cambiar a la junta directiva, los administradores del agua, cambiar el divisor, las multas, el que abusa con el agua. La asamblea en Naván sigue su curso. Mientras tanto, aprovecho que estamos reunidos, ya que también conozco gente que abusa del agua, que no cuida sus ríos, que se hace de la vista gorda ante el problema de escasez. O que prefiere echarle la culpa a otros y no hace nada por cambiarlo. Quería reclamar por la gente que no tiene la cantidad suficiente de agua. Quería decir que en mi ciudad hay personas que se adueñan del agua y la contaminan. Pero estoy comprendiendo que no hay alguien en particular que pueda solucionar este problema. Sino que somos nosotros los que debemos cambiar y enseñar a los demás que las cosas pueden hacerse mejor si actuamos de manera consciente. La asamblea llegaba a su fin para luego dar inicio a la limpieza del canal. La faena es relimpiar la sequía. Empezamos de Ucanacuta, que es Toma, donde nace el agua. Después de una dura jornada, el trabajo ha concluido. Ya los faeneros llegaron al lugar donde las cocineras han conducido con el alimento. Alimentos riquísimos que constan del cuye, gallina, el queso frito, la chapana, que es del chuno, la humita, que es del mote pelado. Ya ellos se están brindando en el lugar de Jamanan. La humita, la humita, la humita, la humita, la humita. Sin duda alguna, la música y el zapateo no podían faltar en este gran festín. Bueno, estamos regresando de la mesa de Jamanan, que es el lugar donde hemos compartido todas las comidas, ¿no? Sí, así es. Así es, así un compartir entre todos los primeros de la Comunidad San Pedro de Naván, en referencia, pues, una ilusión a la festividad del agua. Y después de haber compartido ahí, ya estamos regresando al poblado de Naván. Y nada, ahí nos espera otro gran acontecimiento, que es el enfrentamiento de los ojos. Ahí nos vemos. Son las dos de la tarde y entidades ancestrales hacen su aparición. El Jojo es un personaje de avanzada edad, pero en su física es, pues, un joven. Él es rústico, como dice, el indio es indio, salvaje. Tiene una vestimenta rústica, con paja, con cuero, o pelo sojo, entre un color no muy blanco ni muy negro. La palabra es sojo, y de ahí lo han derivado jojo. Puede venir cargado su plumaje del cóndor. En esos instantes están en la toma en Úcana. Están conversando con el jirca, con el abuelo. Están chachando, están fumando cigarrillo, están tomando aguardiente. El Jojo acompañado con un tío que conduce una bandera, como un estandarte. Y eso es para proteger al Jojo, como un escudo es eso. Y también le acompaña al Jojo dos piñadoras, que son mujeres que entonan la canción, la música, para bailar, para danzar el Jojo. Por la fecha vienen ellos danzando con el agua. ¡Voy! 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 Tiene calma adentro, piscopuro por eso. Esto es lo que se hace de una ovejita, igual que lo hicimos. ¿Y para qué sirve? Para guardar, para conservar la coca acá. Por otro lado, el jojo del pueblo recorre las calles de Naván rumbo a Tuktu. El único objetivo es conseguir el agua, el encuentro ya está cerca. ¡Suscríbete al canal! Los cantos en Tuktu indican que el enfrentamiento ha empezado. El jojo del pueblo llega a un lugar llamado Tuktu. Este Tuktu es un lugar donde es el encuentro de los dos jojos. Empieza el enfrentamiento. El jojo de arriba, como es rústico, empieza a ondear. El jojo de arriba, ¿qué le contesta? El jojo de abajo se humilla, ruega, le pide y se carcajea el jojo de arriba. Llega un momento en que se compadece el jojo de arriba y suelta el agua. Se abrazan, bajan los vaineros, también cantando, contentos, se encuentran con las chuperas de abajo, se encuentran con la población, se vienen hasta la plaza de Armas. Las campanas repican para darles la bienvenida. La rareza de este sonido ahuyenta al invitado, pero después de una explicación por parte del anfitrión, el agua y el jojo del cerro están en casa. Viajar no solo es conocer lugares, para mí viajar es una herramienta para generar conciencia o como en este caso, para tomarla y entregarla al mundo. Gracias amigos de Navan por enseñarnos a valorar la vida, a valorar el agua. Bueno gente, y así es como termina la fiesta del jojo aquí en Navan. Espero que te haya gustado este video. Si es así, no te olvides de darle un like, de compartir, de comentar. Y si quisieras que tal vez vaya a visitar algún lugar o conoces un lugar donde pueda encontrar este tipo de costumbres, puedes escribirme y yo estaré muy gustosa de visitarte. Así que nada, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!